No sé nada de Karaman desde ayer. No me ha llamado ni una vez. Devne, dime, ¿ya fuiste a la empresa? Sí, fui. Tampoco estaba ya. Seguro que ahora está buscando a Elif. Tal vez ya la encontró. ¿Y si le cuenta todo a ella? Es el peor de los casos. Ahora todos los casos son malos, Emine. Me siento más atrapada que nunca. No puedo hacer nada al respecto. El teléfono al que está llamando se encuentra apagado. Deje su mensaje después del tono. Sigue apagado. Devne, por favor, tienes que comer algo. No, no tengo hambre, Emine. Pero don Karaman te llamará. Ten paciencia. ¿Cómo puedo tener paciencia? No, no tengo hambre. El teléfono al que está llamando se encuentra apagado. Su teléfono sigue apagado. ¿Dónde se metió? Me quiere volver loca. Si me preguntas, creo que don Karaman se fue a un hotel. Devne, llama a algunos hoteles. ¿Qué quieres, Emine? ¿Que llame a los hoteles uno por uno? Tal vez esté con un amigo. ¿Tiene algún amigo cercano? Alguien con quien sienta que puede conversar. Tengo que irme. ¿Pero a dónde vas a ir? Ya es muy tarde. Karaman, no dejaré que te vayas en ese estado, amigo, por favor. Vamos, hermano. Pero Zerlal no me había dado cuenta de la hora. Karaman, ya basta, ven. Ven, amigo, no te irás así. Puedes irte por la mañana. Ven aquí. Recuéstate. Tienes que descansar. Iré por una almohada y una fasada. Devne, creo que me voy a dormir. Zerlal. ¿Qué? Apuesto que está con Zerlal. ¿Y tienes el número de ese tal Zerlal? Claro que sí. ¿Aló? Aló, Zerlal. Aló, Defne. ¿Cómo estás? Bien. ¿En qué puedo ayudarte? Primero, discúlpame por molestarte hasta ahora. ¿Karaman está contigo? Zerlal, si está ahí, dime. No he podido contactarlo hace días. No te preocupes. Él está aquí. Está bien. Por favor, Zerlal, déjame hablar con él. Se acabó de dormir. Quédate tranquila. Él está bien ahora. ¿Me estás diciendo la verdad, Zerlal? Sí, por supuesto que sí. No te preocupes. Él está conmigo. Si están en tu casa, voy para allá. Es mejor que no lo hagas. Nos quedamos conversando. Bebimos mucho y se durmió. Es mejor que hablen mañana. ¿Puedes decirle que me llame cuando despierte? Claro, yo se lo diré. Gracias. Buenas noches. ¿Está en casa de Zerlal? Uf, qué bueno. Al menos ya sabes con quién está ahora. Iré allá por la mañana. Hablaré cara a cara con Karaman. Devne, ya es muy tarde. Me voy a la cama. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.